A ti te gusta bailar en el street street, no le quieres bajar ni chingin ching Si te gusta bailar en el street street, no le quieres bajar ni chingin ching Si te gusta bailar en el street street, no le quieres bajar ni chingin ching Si te gusta bailar en el street street, no le quieres bajar ni chingin ching Con la mirada de satanic en el medio quiere sexo, traviesa más violeta cuando yo le subo el peso Tú me tiras pa' que bajes y que siempre te lamba eso, tú me ponías que te frenes pa' cometerlo, confieso Tú los viejitos ten problemas y yo estoy evitando, las vaqueradas son más grandes si yo le suelto los pelos Y si quieres que presumes ya tienes su nombre hecho, si no te pongo a correr por la cadena te late eso A ti te gusta bailar en el street street street, no le quieres bajar ni chingin chingin ching Y si te gusta bailar en el street street, no le quieres bajar ni chingin ching Si te gusta bailar en el street street, no le quieres bajar ni chingin 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 ch Gracias por ver el video.